Sígueme y verás mi paraíso, nada estará como siempre Sígueme y verás mi paraíso Sígueme y verás mi paraíso Sígueme y verás mi paraíso No volverá el pasado No volverán tiempos viejos Olvida el aire, olvida el pasado Nada estará como siempre ¿Dónde está mi paraíso? Sígueme y verás mi paraíso Nada estará como siempre ¿Dónde está mi paraíso? ¿Dónde está mi paraíso? ¿Dónde está mi paraíso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!